muy buenas a todos bienvenidos al canal de más músculo hoy vamos a tratar un tema sobre a quién acudir cuando tenemos algún problema articular las contracturas como estuvimos hablando en el vídeo anterior y qué diferencia hay entre algunos sobre todo vamos a hablar de dos del fisioterapeuta y del masajista adelante muchas veces se confunde el masajista o que el fisioterapeuta te tengo que dar un masaje no tiene por qué no es su principal actividad ni especialidad y claro se asocia muchísimo a eso que puede hacerte un masaje o no pero como os digo el fisioterapeuta es la figura que a través de una de un estudio universitario puede ejercer como sanitario y aplicar todas las técnicas que tienen en su conocimiento para la rehabilitación para el tratamiento de problemas ya sea traumas fracturas fisuras esguinces roturas musculares quemaduras y además tiene numerosas especialidades tienen por ejemplo la fisioterapia uroginecológica que trata mucho el tema del suelo pélvico muy enfocado también al tema de las mujeres que ahí suelen tener un poquito más de problemas luego fisioterapia de quemaduras o bien también postural que es bastante interesante y ahí pues como digo tenéis diferentes especialidades de fisioterapia así que si vais a ir a un fisioterapeuta que sepáis también la especialidad es muy bueno porque así si tenéis venir de una quemadura y alguien es especialista en eso pues os va a tratar supuestamente mejor por la especialidad que tiene obviamente luego está obligado a darte un masaje pues no tiene por qué porque ya os digo no es su competencia pero si puede aplicar algunas técnicas o incluso alguna maquinaria para relajar el tejido blando pero eso es más competencia de lo que sería el masajista que es la figura que a través de unos estudios no universitarios puede ejercer como masajista puede darte técnicas de masaje sea con manos pies rodillas codos antebrazos cuerpo chocolate barro madera rodillos bueno hay cantidad de terapias pero claro en lo que se enfoca el masajista es que a través de esos masajes te trate el tejido blando que te trate esas contracturas que tengas sin problemas de fascias que las fascias es la membrana que recubre el músculo y nosotros tenemos un entramado facial muy complejo que en otro vídeo estará muy interesante de hablar sobre eso y ya veréis como el cuerpo está completamente conectado pues bien se pueden complementar tanto el fisioterapeuta como el masajista por supuesto que sí porque el masajista tanto puede prevenir como también puede tratar después de haber pasado por el fisio y antes de haber pasado por el fisio si vemos que una persona está muy contracturada porque ha tenido un trauma importante yo puedo derivarlo al masajista donde tenga una una terapia exclusiva para ese cliente con todo el tiempo de la consulta pertinente y que se centre mucho en liberar esas tensiones y esas contracturas antes de tratar otro problema subyacente como puede ser una fractura o una rotura o algo de eso incluso después de algunas terapias de fisioterapia puede venir muy bien el que se añada sesiones de quiromasaje para asegurarse de que no contra no se contractura en esa zona por ejemplo en una rotura una rotura siempre va a llevar a cabo una contractura y aparte hay como sustancias de desecho que pueden provocar adherencias adherencias y calcificaciones en esa zona y ahí la figura del masajista puede ser bastante útil para asegurarse de que luego después de haberse tratado con el fisioterapeuta pues no haya ese tipo de adherencias lo mismo quitar esas contracturas por eso cuando estamos muy cargados y más en el deporte del culturismo yo lo veo súper óptimo el que una persona si se quiere recuperar antes pues acudar al masajista y sobre todo tenga a nivel preventivo pues que a la hora de evitar esas dichosas contracturas o puntos gatillo de los que estuvimos hablando en el vídeo anterior los evite y que le genere problemas porque sabemos que algo que algo pequeño puede provocar siempre una reacción en cadena y puede ser pues bastante molesto y más en un deporte tan complejo como los es el culturismo pero a niveles funcionales igual por lo tanto queda claro que son dos figuras completamente diferentes una entra dentro del sistema sanitario y tiene la competencia que os he comentado y el otro es más a nivel terapéutico preventivo y también después del tratamiento de acuerdo espero que os haya gustado el vídeo un saludo y y y y y y y y